¿Qué es el telar de pedal? Yo empecé desde chico a hacer, trabajé en telar de cintura y hasta la fecha puedo enseñar. Ya después, cuando ya empecé con el telar de pedal, ya cambió la forma. Nomás el telar de cintura lo tengo no es para exhibir, para que vea a la gente que sí, todavía no me acuerdo cómo se hace. Bordo desde los 9, 10 años, empecé con las varitas, las hojitas y poco a poco fui empezando a bordar flores según la dificultad del bordado. Como a los 13 años ya bordaba yo. Bien, la pieza simboliza la unión de dos pueblos a través de una historia, en la que se utiliza aún el rebozo. Decidimos hacer esa pieza porque en los dos pueblos es muy indispensable e importante esta pieza. En mi pueblo en lo particular, las mamás nos regalan a nosotras las hijas un rebozo cuando nos casamos. El mismo que sirve para abrazar a nuestra hija o a nuestro hijo, el primero o la primera que tenemos. En el rebozo transmitimos el amor de nuestra madre y a la vez recibimos el amor de ella misma. Tanto en la comunidad de Esther como en la mía se usa el rebozo. Entonces, como dice ella, es en el nacimiento, cuando nacen los bebés, cuando se carga. En mi pueblo tiene algo en particular usar el rebozo también cuando alguien muere. Se amarra en el ataúd. Entonces, eso significa que la madre te abraza cuando fallece. Entonces, es por eso que también se representa el sol y la luna. Como el sol es como el nacimiento y la luna que nos representa la muerte. Pues de la tela yo la tejimos en el telar de pedal. Porque el hilo es especial. Es muy delgado. Para conseguirlo, pues acá no hay. Entonces ya lo conseguimos y ya le dije a mis hijos qué forma lo vamos a hacer, qué peine vamos a ocupar para el telar para que salga así tupidito. En cuanto al bordado, fue pasar con Mayra también algunas horas en ver si el cabo del hilo iba de uno, si iban dos cabos, si iban tres, cómo se prestaba mejor para la figura. Y dónde necesitaba más, dónde necesitaba menos. El sol y la luna definimos también, porque como dice Mayra, ya le digo como una definición, yo le comentaba que el sol es como el que nos da su luz y nos da también el alimento. Y la luna en mi pueblo, siempre que nace un bebé, hay efecto de luna, ya sea creciente, menguante o llena. Igual cuando fallece una persona, hay efecto de luna. Por eso en el pueblo decimos que venimos con la luna y nos vamos con la luna. Siento yo que nos identificó como en ambos pueblos, porque es nuestra historia que viene ahí en esta pieza. Tanto vienen como grecas, que es lo que es parte de mis raíces, que es de la lengua zapoteca, y de la maestra Esther, que son magueyes, que es parte de su naturaleza que hay ahí en su pueblo, que hay magueyes. Entonces lo que decidimos es impregnarlo también en la pieza para que hubiera una conexión de ambos pueblos, que tanto las dos respetamos, admiramos y creemos en nuestras raíces. Por eso es que impregnamos estas dos piezas ahí. Fue una experiencia muy buena porque te das cuenta que no puedes encerrarte en tu mundo en una sola técnica, sino que puedes experimentar de diferentes formas y que al final de cuentas tiene resultados muy buenos. Y sí es algo nuevo para mí, solo hacemos el lienzo en telares, pero nunca impregnamos a lo mejor un detalle con bordado, a lo mejor puede ser ya para un futuro hacer piezas con detalles o seguir trabajando en colaboración con demás artistas que hay también aquí dentro del museo. Pues para mí es como igual un reto y es una experiencia muy grata el compartir ideas con nuestros compañeros artesanos, porque digamos entre ambos, ambas, se pueden complementar ideas y aportar cada quien una idea diferente y sale una explosión muy buena. Y ahí también mi experiencia es el estar bordando la luna de día, me gustó la idea de bordarla de día porque digamos los colores tienen otro matiz y también me gustó bordar el sol en ocasiones de noche porque de igual manera el sol tiene otro matiz. Y en cuanto a la constelación, también me agradó la idea de mezclar durante la mañana, durante la tarde, durante la noche y ver cómo tienen colores y matices diferentes las horas del día, que esas mismas se van como quedando en el bordado. Y entonces digamos esa experiencia yo no la había tenido y quisiera yo seguir experimentando igual de la misma manera con nuevas puntadas, perder el miedo a lo mismo, el relleno y seguir experimentando y también compartir con algunos artesanos más y también con Mayra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.